¡Chao a todos y bienvenidos en Fútbol Tierpest para este segundo episodio de la serie Fútbol Red Bull, Red Bull Fútbol, donde voy a explicar en detalles el modelo del Red Bull Salzburgo, hablando entre otras cosas de su proceso de scouting para hacer llegar a jugadores y a entrenadores también que corresponden con su identidad de juego. Hablaremos también de la adaptación de los jóvenes jugadores extranjeros, pero aprender todo esto hará mucho más sentido para vosotros si miráis primero mi último vídeo donde expliqué el rol y la historia de los diferentes clubes de fútbol Red Bull. Hablé en parte de Ralf Rangnick y de la importancia que tuvo en el éxito de Red Bull dentro del fútbol, y sobre todo del éxito que llevó a Leipzig y al Red Bull Salzburgo. Y este último club es justamente el tema de este vídeo, así que toca recordar su modelo cuyo origen ha sido presentado en el previo episodio. El modelo del Salzburgo es entonces seguir siendo el mejor equipo austríaco y vender el máximo número posible de jóvenes a un buen precio. Hay entonces un constante movimiento de jugadores en el primer equipo porque bajas en el mercado significa también que también habrá altas para comenzar. Estos nuevos jóvenes jugadores para el primer equipo y llegan entonces o directamente desde otro club, como Okafor, Weber, Gulakshi, Kampel, Ulmer, Piazkowski, Holland o más a menudo, el club saca jugadores de la cantera porque, como ya hemos visto en mi último vídeo, el salto hacia el primer equipo es facilitado por la presencia del mismo estilo de juego dentro de cada equipo. Y estos jóvenes que dan el salto hacia el primer equipo habrán seguido uno de los cuatro caminos que voy a presentaros ahora mismo. La primera villa concierne a los jugadores que vienen de la región alrededor de Salzburgo y que se unen al club generalmente entre la sub-7 y la sub-13. Como Salzburgo está la frontera con Alemania, los jugadores de la región que viven en el lado alemán de la frontera también tienen derecho de jugar para el club austriaco porque hay un perímetro definido. Como jugadores locales que hicieron sus clases en Salzburgo, podemos citar a Martin Hinterleger, Stefan Nils Anker, Stefan Leiner, Konrad Leimer, Mergin Berischer y Nikola Seywald, entre otros. Luego, todos los jugadores que viven en Austria tienen derecho de unirse a la canterra desde la edad de 14 años y la mayoría de estos se irá a residir en el complejo. Entre los jugadores que han seguido este camino, podemos citar a Xavarschlager, Hannes Wolf, Adam, a Marderich, así como a Zucic y a Kale Takar, a Kale Takar se dice creo, que ambos juegan para Croacia, pero sí que vivían en Austria antes de irse a la cantera. El tercer camino posible concierne a los jugadores que vienen de otros países europeos que tienen derecho de jugar para los equipos del club desde los 16 años. Han cogido este camino jugadores como Chobochlai, Upamecano y Cheshko, y además de este último, también podemos citar a otros jugadores actuales prometedores como Oko, Kiergaard o Simic. Y no es una coincidencia que ningún jugador viene de Inglaterra, de España, de Portugal, incluso de Italia, aunque estos países forman justamente parte de los mejores en cuanto a talento joven. Si Salzburgo generalmente no ficha a jugadores de estos países es porque son territorios que ya están muy bien supervisados por los clubes profesionales locales. Y estos, además de también tener buena cantera, suelen ofrecer un sueldo de la hostia, para así decirlo, para convencer a esos prometedores jóvenes jugadores. De hecho, algunos ya son misionarios en la sub-18, por ejemplo, y el Salzburgo no quiere algo así. Los jugadores no serán misionarios allí sin demostrar antes que tienen talento a nivel profesional. que hay que demostrar este talento en el primer equipo para quizás obtener un tal sueldo. Es por eso que el Salzburgo no intenta competir con esos clubes a este nivel y prefiere optar por países con un buen campeonato, pero que no tiene clubes tan poderosos como son las ligas de los países nórdicos y las que hay en el este de Europa. Sin embargo, el Salzburgo también ficha en Alemania. El caso Adeyemi es paradigmático. Y como Suiza, que también es bien supervisado, podemos pensar que es una ventaja fichar en estos dos países por el tema de la lengua, ya que también hablan alemán allí, así que estos jugadores no deberían tener problemas a la hora de adaptarse. Pero queda un caso interesante, que es el de Francia, porque aunque haya grandes clubes allá, hay casi demasiado talento para las pocas plazas que hay en el PSG o en el Lyon, por ejemplo. De hecho, Upamecano pasó por la cantera del Salzburgo, por ejemplo, pero no hay que olvidarse de Sadio Mané y de Naby Keita. Ambos se fueron con 19 años directamente al primer equipo del Salzburgo desde la Ligue 2. Podemos decir que los scouts austríacos tuvieron un buen ojo cuando vemos dónde están estos jugadores ahora mismo. Y actualmente hay otro jugador francés interesante en el primer equipo, que es el central, Humar Solé, que está muy bueno a la hora de salir del balón. O sea, que puede romper líneas con el pase. Me gusta mucho en este aspecto. Esto muestra que esta conexión que tiene el club con Francia sigue funcionando de maravilla. Queda luego un último camino posible que concierne a los jugadores que vienen de otros continentes, porque desde los 18 años estos pueden irse a la cantera o quizás directamente al primer equipo. Hay, por ejemplo, varios jugadores asiáticos que pasaron por el Salzburgo, como son Minamino, Juan Hichan y Okugawa. Pero también hay americanos, sean del norte como Aronson, o del sur como Capaldo o Coronel y Ramacho, que ambos vienen del club brasiliano de Red Bull que presenté en mi último vídeo. Pero lo que más llama la atención es el éxito que ha tenido el club fichando a jóvenes africanos. Hay que saber que han tenido una cantera en Ghana que han vendido luego, pero han guardado un derecho preferencial de compra, lo que demuestra que siguen observando a jugadores de allí. También es el caso en Zambia de donde vienen Mwepu y Dhaka que ambos dieron el salto hacia la Premier League desde Austria, desde esta temporada. Estos dos jugadores tienen otro punto en común que es su agente, el ex futbolista de Mali, Frédéric Canute, que también tiene una cantera en su país, se llama Jelens Olympique, de donde viene el prometedor centrocampista Ousmane Diakite, que acaba de volver de su sesión en el St. Gallen, suizo, donde brilló. Pero el Salzburgo también tiene otros vínculos en Pamaco y en Mali, como lo demuestra el número de jugadores de allá que pasaron por el club. Podemos citar entre otros a Samaseku, a Haidara, a Koita y evidentemente a Kamara que merece dar el salto hacia la Premier League como sus ex compañeros. Bueno, entre todos los nombres de jugadores que pasaron por estos cuatro caminos y que he citado, obviamente hay algunos que se fueron directamente al primer equipo desde otro club, pero la gran mayoría sí que pasó por la cantera y en muchos casos fue directamente en cuanto le autoriza la ley. Esto permite no solamente evitar que otro club ficha al jugador antes, sino también permite a este mismo jugador aprender el estilo de juego Red Bull lo más temprano posible y esto en un lugar donde no habrá otra opción que darlo todo para lucir, ya que hay mucha competitividad dentro de los equipos de la cantera porque es difícil encontrar mejores plantillas en el mundo que las de las categorías inferiores del Salzburgo como lo simboliza las trayectorias del club en Newsleague, la liga de campeones de la sub-18 o sub-19 que justamente ganaron en 2017. Y como el Salzburgo quiere ver a los jugadores que consideran interesantes varias veces antes de ficharlos, esto significa que un jugador europeo extranjero que puede fichar desde los 16 años suele ser seguido desde los 14, desde los 14, 15 años y son generalmente las selecciones nacionales de jóvenes que son supervisadas. Ellas empiezan generalmente desde la sub-15 y es práctico mirarlas porque los seleccionadores ya eligen a los mejores jugadores del país. Luego el Salzburgo solo tiene que ver quiénes son los que corresponden a su idea de juego y esto me permite recordar rápidamente que es esta identidad Red Bull sobre el terreno de juego. Diría que es tener ganas de robar el balón en parte después de perdidas para ir hacia el gol el más rápidamente posible y esto sin que importara el resultado. Use a propósito la palabra ganas porque esa mentalidad de darlo verdaderamente todo y de querer mejorarse sí o sí es justamente un criterio necesario para poder jugar en Salzburgo. el club no ficha un jugador si no está convencido de la persona que hay detrás de hecho. Esta mentalidad los scouts la detectan observando la diferencia entre los esfuerzos que los jugadores hacen en la cancha pero los jugadores también tienen en cuenta su concentración. Hay que saber que cuando es posible no es el caso entonces con los pequeñitos los scouts miran primero numerosos partidos desde su oficina con el ordenador aunque nunca fichan un jugador sin haberlo visto desde el terreno de juego justamente porque esto permite fijarse en otro detalle está implicado en su calentamiento el jugador sigue concentrando cuando la pelota sale de la cancha estos son buenos indicadores de si el jugador tiene esta mentalidad headbull ahora bien esta concentración debe obviamente estar utilizada por el jugador en el juego este tiene que ser capaz de tener una buena toma de informaciones para luego poder tomar justamente la buena decisión el comportamiento en las transiciones cuando hay pérdidas y recuperaciones de la pelota son seguidos de cerca ya que esta identidad redbull está basada alrededor del gegenpressing la contrapresión la presión tras pérdida la capacidad de ganar duelo es de ganar duelos es importante tal como lo es la velocidad de ejecución de las acciones de manera general la velocidad es una cualidad requerida que el club puede conocer a través de su base de datos estadísticos muy desarrollada que muestra si los jugadores interesantes tienen capacidades atléticas suficientes para poder jugar con ellos pero este big data también permite ver justamente quiénes son los jugadores que estarían físicamente los más aptos para el club la parte de datos puede entonces llegar tanto antes como después de la parte scouting sin embargo en función del desarrollo de los partidos un jugador no siempre tiene la oportunidad de mostrar todas sus cualidades atléticas en términos de carrera es por eso que los jugadores que pasan los diferentes filtros técnicos tácticos que he mencionado deben pasar pruebas físicas antes de fichar además de pruebas psicológicas antes de un posible fichaje para un equipo de la cantera el jugador pasa normalmente unos días entrenándose con su posible futuro equipo y también se suele hacer mensuraciones de su cuerpo en parte para hacer comparaciones con aquellas de sus padres con el fin de saber si el jugador aún va a desarrollarse físicamente o no mensuraciones de la muñeca son un buen indicador por ejemplo y sabes dónde se sitúa el jugador en cuanto a su crecimiento permite una mejor estimación de su potencial un jugador que tendría retraso físicamente pues quizás no hay que echarle del club y merece que el club tenga más paciencia ya que será tal vez en uno o dos años el más rápido para echarse a correr en profundidad o quizás será el que más duelos el que más duelos a ir ganara etcétera perdón de hecho algunos pueden ganar en confianza al ver que tienen un cuerpo más imponente y al contrario aquellos que se desarrollan muy temprano puede que estén los mejores con 13 años y que la cosa sea diferente unos años más tarde este tipo de prueba permite entonces no cometer errores a la hora de decidir quiénes son los jugadores con los cuales el club tiene que contar para el futuro para mostrar esa importancia del detalle que hay en que hay en el Salzburgo hay que mencionar que aunque no sucedió finalmente había una voluntad de hacerles pruebas genéticas a los jugadores porque es un buen indicador en cuanto a potenciales lesiones cuál es el riesgo que el jugador se lesiona y qué tipo de lesión sería o sea todas estas preguntas se verían bueno respuestas mucho más fácilmente una vez en la cantera la evolución de los jugadores no está de seguida de cerca solamente desde un punto de vista físico pues los jugadores deben tener primero un comportamiento ejemplario y esto también incluye lo que pasa en la escuela donde si hay problemas el jugador riesca a perderse el partido del fin de semana pero también hay intervalos regulares discusiones individuales que tienen lugar donde los técnicos enseñan vídeos en secuencias al jugador a fin de que mejore ciertos elementos de su juego y si el jugador no rinde como esperado el Salzburgo va a tomarse de verdad la molestía de buscarle un club donde jugar ha cedido para que tenga minutos sea luego para fichar en otro club o para volver a casa por así decirlo porque hay que saber que el club Red Bull sigue muy atentamente la evolución de sus jugadores seguidos de manera general el club hace todo lo posible para que sus equipos funcionan al máximo particularmente teniendo también un proceso de scouting para los entrenadores de la cantera teniendo como criterios el estilo de juego y la mentalidad que se nota con las ganas de aprender porque una vez contratado los técnicos de los diferentes equipos de la cantera se reúnen con regularidad para compartir entre otras cosas las diferentes ideas que ponen en práctica en su equipo y cada entrenador sigue a intervalos regulares una sesión de entrenamiento de un otro técnico para recibir o luego proponer nuevas ideas si hay carencias que fueron detectadas los staffs de casi cada equipo tienen verdaderamente mucha suerte porque casi todos sus partidos y entrenamientos son filmados y rastreados desde un punto de vista estadístico lo cual facilita mucho el análisis de los aspectos a trabajar también hay un análisis de los partidos del rival ya que tiene que tiene lugar ya que tiene lugar ya muy temprano en las categorías inferiores los técnicos de la cantera tienen entonces todo para mejorarse y hacer buen trabajo de evidencia sirven los los nombres de algunos que pasaron por esa cantera de salzburgo antes de llegar al nivel profesional tenemos a Peter Zeidler Gerhard Struber Booth Wensen y Aisle pero el más conocido seguramente es Marco Rose y su asistente Ronny Maric ahora el éxito del modelo del Red Bull Salzburgo no depende solo de sus entrenadores puesto que también hay una ventaja administrativa que se llama FC Liferet el nuevo nombre del club de la ciudad que compró Red Bull en 2012 ya que la federación austríaca aún no autorizaba en ese momento tener un equipo B en una liga más alta que la tercera división lo que sí ha siempre sido autorizado en Austria es el concepto de jugadores de cooperación ellos deben tener menos de 22 años y una vez anunciados a la federación tienen el derecho de jugar tanto para el club cooperativo aquí el FC Liferet como para el club padre el Red Bull Salzburgo en este caso y eso en el primer equipo o en las categorías inferiores para ambos equipos pueden jugar en las categorías interiores solo si esta edad límite aún no está alcanzada con este sistema no es solamente mucho más fácil tener minutos sino que acercarse poco a poco al primer equipo también lo es solo está prohibido jugar para más de un equipo el mismo fin de semana lo cual es bastante comprensible y bueno llegar rápidamente al primer equipo para jugar competiciones europeas es justamente lo que motiva a un joven firmar para el club ya que no será por el dinero de hecho los canterranos cobran 500 euros si cobran algo mientras que en el Liefering los sueldos alcanzan 2.000 o 3.000 euros aunque es el equipo reserva de Salzburgo uno de los mejores del mundo o sea es bastante sorprendente la cosa aunque el club quiere justamente a jugadores que tienen como prioridad el proyecto deportivo es a pesar de hecho difícil unirse al club para los extranjeros y esto aunque cumpla con los diferentes criterios mencionados de hecho como el Salzburgo se asegura de que los jugadores extranjeros se integren bien organizándoles lecciones de alemán enseñándoles las ciudades haciendo actividades con ellos buscando un apartamento para ellos una vez terminada su etapa en la cantera pues las plazas para los jugadores extranjeros son bastante limitadas puesto que dependan de la disponibilidad de los empleados encargados de su adaptación y solo hay algunas personas ocupadas en ello ahora pensáis quizás que lo haya seguramente dicho todo sobre los secretos del éxito del modelo del Red Bull Salzburgo pero no es el caso nos queda tratar los métodos de entrenamiento innovadores que se puede encontrar en la Red Bull Academy la cantera de Red Bull de Salzburgo es el tema de un próximo vídeo donde hablaré de manera más general de las tecnologías que permiten mejorar el entrenamiento individual y colectivo en el fútbol os invito entonces a suscribiros tanto a mi canal de YouTube como a mi Twitter y a mi Instagram si no queréis faltar nada de ello y si os gustó el vídeo podéis darle a like decírmelo en los comentarios y compartir el vídeo ya que me ayudaría un montón más que creáis chao